Estos son los materiales en lenguas originarias que se van a entregar a las escuelas interculturales bilingües. Estamos hablando de cuadernos de trabajo, textos de lectura, láminas, tarjetas léxicas, diccionarios. El kit de materiales que se requieren en escuelas interculturales bilingües. Y son materiales además hechos en 19 lenguas. De un tiraje de 5 millones aproximadamente de materiales que van a unos 800 mil niños de unas 16 mil escuelas C y B. También tenemos rutas del aprendizaje que los usan los docentes en las lenguas originales y también en castellano. Estos son los cuentos, cuentos en tarjetas en la lengua guajún por ejemplo. De esto tenemos en varias lenguas. Para trabajar con niños pequeños inicial también puede servir para primer y segundo grado. Lo que hacemos es mirar las tarjetas con los niños y hacer que ellos vayan creando cuentos, historias. Los materiales están saliendo del almacén del Ministerio de Educación hacia las UGELs. Hacia las dos últimas semanas de febrero las UGELs deben distribuir los materiales a las escuelas.